La idea de esta reunión es un poco juntarnos entre todos los vecinos y ocuparnos de la situación que creemos que en los últimos meses ha habido un incremento importante de la inseguridad en el barrio. Si bien no tenemos pruebas para hablar de zona liberada, pero sí hay un incremento y eso nadie lo puede negar. Entonces lo que vamos a exigir son respuestas. Por esta asamblea de vecinos le pasamos una invitación al jefe de la seccional tercera para que asistiera. Nos va a atender mañana con gente del Ministerio de Seguridad. O sea, le diría que los vecinos elijan gente que vaya representándonos ahí. Es un poco formar un grupo y decidir entre todos los vecinos que somos los afectados cuáles son las medidas que vamos a seguir en base a esta cuestión. Lo que pedimos concretamente es más control de la zona y que nos den respuestas, por supuesto. Queremos que esto que está sucediendo prácticamente semanalmente no vuelva a suceder porque es constante la ola de inseguridad que tenemos. Los delitos que se cometen en la zona, ¿qué tipo de delitos? Desde ingresos a departamentos, arrebatos en la calle son súper frecuentes, robos en los comercios, el incendio del fin de semana al kiosco de diarios con también robo. O sea, es bastante constante la seguidilla. ¿Ustedes qué piden? ¿Mayor patrullaje? ¿Más presencia de la policía? Sí, por supuesto. Mayor patrullaje, presencia de la policía, que a veces por ahí no la vemos, entonces queremos eso, mayor control de la zona. ¡Aplausos!